Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa de ingeniería en Argentina, declarado de interés general por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la UTN Facultad Regional Córdoba y también por la Universidad Blas Pascal. En este programa difundimos la ingeniería en la vida cotidiana de las personas. La Universidad Nacional de Córdoba ya tiene una nueva carrera, licenciatura en hidrometeorología, una nueva propuesta académica para toda la comunidad universitaria. La Universidad de Córdoba ha dado recientemente un paso más en atender a la sociedad y a sus demandas, no solo presentes sino las demandas futuras. ¿En qué? En crear una nueva oferta académica única en la República Argentina y en la región. Cuando digo la región me refiero a Sudamérica en general. Se trata de la licenciatura en hidrometeorología, una nueva carrera que va a atender la demanda que la sociedad nos presenta respecto de pronósticos específicos dedicados. ¿Qué son pronósticos específicos dedicados? Ya no es solamente que la persona quiera saber si cuando sale va a llover o no, sino pasamos a pensar si el productor tiene que levantar cosecha, sembrar o si el generador de energía tiene que hacer un despacho de carga, prender una térmica. Si la gente que trabaja en defensa civil, riesgo, inundaciones, incendios, tiene que prevenirlo antes y operar a tiempo real con las rotaciones del viento si tienen que moverse las brigadas de bomberos atacando un incendio. Todos son pronósticos dedicados, específicos. ¿Esa carrera se va a estudiar en Córdoba? ¿Dónde y cómo? Se va a estudiar entre dos unidades académicas de excelencia con historia que se complementan muy bien. La FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entonces, desde el Grupo de Física de la Atmósfera en la FAMAF y desde el Departamento de Hidráulica en Exactas, hemos concebido este híbrido académico nuevo que vamos a poner en marcha muy pronto y esperamos que la mayor cantidad de estudiantes valientes no se asusten y nos visiten.